Muy buenas tardes queridos hermanos, dejamos con ustedes al programa televisivo número uno de Latinoamericana desde Copiapó, TV Carismática perteneciente al Ministerio Carismático, Ministerio de Comunicaciones de las redes de Chile Los dejo con los integrantes, se presentan por favor Muy buenas tardes queridos hermanos, aquí estamos en Radio Santuario de Copiapó y queremos darle un gran saludo Mi nombre es hermana Francisca y estamos dispuestos a escucharnos a ustedes para cualquiera de sus peticiones por oración con los enfermos Muy buenas tardes hermanos, una vez más al encuentro con Jesús vivo aquí en Copiapó Un saludo cordial para todos los hermanos que nos están escuchando Muy buenas tardes hermanos, saludamos a todos ustedes que están en sintonía Queremos darle un gran saludo también a los hermanos que nos están escuchando Saludando en Radio Santuario en su frecuencia de Santiago 105.3 FM Saludamos a los hermanos de Calama 9.5 También le damos un cordial saludo a los hermanos de Santiago Centro, el 88.1 FM También saludamos a los hermanos de Santiago Oriente 9.2 Y le damos también un cordial saludo a los hermanos de La Ligua que nos están escuchando en este minuto Y ojalá tengan unos ricos dulces que nos hayan traído para la radio En su frecuencia 93.1 FM También tenemos un saludo cordial para nuestros hermanos que nos están escuchando en la www.radiosantuario.cl También pueden llamarnos para sus peticiones de oración al número 22-32-62 Entonces ahora queridos hermanos nos vamos a un acto musical Y fíjense ustedes en el tema, en la letra de la canción Porque es un tema que Jesús quiere hablarle a sus corazones E invocamos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo de Dios Y toca el corazón de todos los que en este momento están escuchando Y envía tu luz de sanación y amor a todos tus hijos Por el corazón de la Virgen María nos consagramos a tu corazón Jesucristo, Hijo bendito de Dios Amén Amén Ahora vamos a comunicarles el tema para el día de hoy Se llama la confianza en el Padre Me contaban una vez que una familia estaba reunida cenando con unos amigos Cuando de repente surgió un incendio en el piso de abajo Salieron corriendo y el niño de 8 años quedó atrapado en el segundo piso El cual no podía bajar Porque las escaleras estaban ardiendo El niño por la ventana gritaba Papá, papá, ayúdame El papá le decía Sarta, hijo mío, que te recibo en mis brazos No le decía Porque tengo miedo, tengo miedo Vence el miedo, hijo, porque soy tu padre Y yo te estoy esperando Atiendo tu hermanita en el llamado de oración, por favor Que no lo están pidiendo Usted lo note y despropiéndose El hijo no quería saltar porque tenía miedo Pero el padre lo incitaba a que tuviera confianza en él Porque él era su padre En eso un gran humo negro invadió toda la casa Y el niño ya no pudo ver Solamente escuchar la palabra de su padre Y el padre le decía Salta, salta, que yo te recibo en los brazos El niño venció el miedo Y sin ver al padre Saltó Y su padre lo recibió en brazos ¿Qué le ha parecido a ustedes, hermanita? Lo que le hemos narrado De la confianza que tuvo que tener el niño en su padre ¿Qué opina usted, hermanita Panema? Es abandonarse en él Solamente escuchar la voz de él Él lo hizo a saltar hacia los brazos de él O sea, solamente con escucharlo Nosotros a veces nos confundimos Cuando decimos no lo veo ¿Dónde está la fe? ¿Dónde nos movemos? Queremos verlo, queremos tocarlo Queremos sentirlo Pero el Señor se manifiesta a través de la oración Y Él nos habla a través de la palabra ¿Y usted, hermanita Manuela? ¿Qué nos puede decir? Tener fe Porque cuando uno tiene fe Mueve montañas Y Dios nos está llamando en este momento A sus brazos Y como nosotros somos hijos de Dios Abandonarnos en sus brazos Y Dios nos va a proteger siempre Siempre en la vida tenemos grandes problemas Pequeños y grandes problemas Pero llega un minuto Que se nos pone todo negro Y no sabemos a qué acudir Y nos da depresión O nos da cualquier enfermedad psicológica Que no queremos nada Pero sí tenemos una ayuda Alguien que nos está gritando Ven, salta a mis brazos Que yo te voy a socorrer Tenemos que tener esa confianza entonces En dar el paso y saltar a los brazos del Padre Porque el Padre Porque el Padre Nos está recibiendo siempre Con los brazos abiertos Y esto se confirma En El Salmo 9 Versículo 10 Es, es Yahvé Un refugio Para el Orinido Refugio en los tiempos De la angustia En ti esperan Los que saben tu nombre Pues no abandonas O Yahvé Hay quien te busca Palabra del Señor Amén Miren hermanitos Hemos terminado El programa De Radio Santuario Esperamos Que su mensaje Haya calado En sus corazones Y tengan por seguro De que La confianza En el Padre Debemos tenerla siempre Y no abandonarnos Nunca A nuestros temores Aunque los problemas Sean muy grandes El Padre siempre Los está esperando Por sus brazos Bendiciones Bendiciones Y gracias Por su encuentro Con Jesús No se olviden Que el sábado A las 12 del día Se transmite El programa Bendiciones Bendiciones Hermanos Bendiciones 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 Bendiciones